hola buenos días nuevamente estamos aquí compartiendo con ustedes y compartiendo algunas citas bíblicas ahora este día vamos a compartir el primero compartimos hace unos días compartimos si la iglesia salva ahora queremos saber si la iglesia salva ahora queremos saber cuál es la iglesia cuál es esa iglesia porque yo quiero salvar ser salvo entonces yo quiero ver cuál es esa iglesia donde que jesús fundó para poder ser salvos bueno comencemos con una pequeña oración en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén lámpara es señor para mis pasos luz en nuestro sendero danos tu santo espíritu para poder para poder conocer tu palabra danos señor todo todas las fuerzas la inteligencia danos señor tu bendito espíritu derrama sobre nosotros para que podamos comprender fielmente tu palabra gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén vamos a empezar con esta pequeña oración cita chiquitita pero vamos a empezar con nuestra primera lectura vamos a ver porque cuál es esa cuál es esa iglesia que eso sí quería una iglesia primero quería era un misterio escondido ya lo vimos en el vídeo antepasado el pasado perdón este vimos que que dios a través de la iglesia salva pero queremos saber cuál es esa iglesia que nos puede salvar porque se trata de que de que salvemos nuestras vidas nuestra vida espiritual entonces nuestro espíritu entonces para estar con él siempre vamos a empezar con la palabra claro que es con esa que le vamos a dar vamos a empezar con la primera vamos a empezar con san mateo 16 16 13 vamos a empezar desde el capítulo 13 porque es muy importante saber por qué porque había mucho desconocimiento y hoy en día también existe mucho desconocimiento dice jesús se fue a la región de cesarea de filipo estando ahí preguntó a sus discípulos según el parecer de la gente quién es este el hijo del hombre respondieron unos dicen que juan el bautista otros que eres elías o jeremías nadie 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 sabía en cien en verdad quién era o alguno de los profetas no sabían exactamente quién era jesús entonces jesús les dice jesús les pregunta y ustedes quién dicen que soy yo pedro contestó tú eres el mesías el hijo de dios vivo jesús le replicó feliz eres simbolja porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos primero aquí jesús le preguntó y dice quién dicen que soy yo y para ustedes ustedes quién dicen que soy yo entonces pedro le contesta tú eres el mesías el hijo de dios vivo y luego le dice feliz eres simón borja porque esto no te lo ha revelado la carne o sea no te lo ha revelado otra persona sino mi padre que está en el cielo es el que te lo ha revelado y muchas veces a muchos no se nos ha revelado como a como a pedro a pedro se les reveló pero no todos a pedro se les reveló entonces muchos dicen muchos dicen es en la confesión de pedro donde donde fundó su iglesia en la confesión de pedro pero no es una confesión ahora les voy a explicar por qué entonces dijo le dijo y ahora yo te digo te digo no les digo ahora les digo no te digo se está dirigiendo directamente a pedro te digo te digo es hablarte a ti te digo tú eres pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia tú eres pedro que significaba piedra si se van al capítulo 1 del 42 pedro no se llamaba pedro en juan juan 1 42 no se llamaba pedro le llamó simón simón hijo de juan desde ahora te llamarás quefas que significa piedra porque le cambió el nombre porque en esa piedra en esa piedra que iba a ser pedro aunque todos somos piedras chiquita o grande póngalo como sea pero piedras cristo la piedra angular pero pedro y nosotros todos somos piedras entonces pedro en esta piedra en esa piedra que era pedro iba a edificar su iglesia dice y sobre dice ahora yo te digo tú eres pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia la mía la voy a edificar en ti le guste o no a los demás en ti voy a edificar mi iglesia ahora a mí me da una garantía algo bien importante dice los poderes de la muerte jamás la podrán vencer en otras biblias dice diferente pero si dice los poderes de la muerte jamás la van a poder poder vencer jamás la podrán vencer eso a mí me garantiza que la iglesia de cristo fue es y seguirá siendo no dejará de existir eso a mí me da una garantía que siempre 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 esa iglesia va a existir y si va a existir yo tengo que encontrar en la historia tengo que encontrar y aunque yo me vaya de esta vida yo los que sigan seguirán encontrando entonces dice yo te daré las llaves del reino de los cielos ahora no le dijo a otro aquí compruebo más compruebo más es más seguro para mí dice yo te daré no dice yo les daré yo te daré te daré significa a ti a una a una persona que está enfrente que se le a él le llamó piedra o sea pedro yo estoy más segura de que le dejó las llaves y yo te daré las llaves del reino de los cielos lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo ahí yo sé que le está dando responsabilidad no le está no es sobre la profesión porque le está dando responsabilidad a pedro el que quiera transversar la escritura allá ellos pero estás bien claro quién claro para quien quiera verlo esto a muchos no les dice nada ahora en estos tiempos menos porque hay tanto desconocimiento sigue habiendo desconocimiento ahora esto no nos dice nada pero mateo le predicaba a los judíos a los judíos incircuncisos entonces de la religión de de pablo entonces al que conocemos que después de se cambió verdad les predicaba a los judíos entonces los judíos sabían de qué se estaba hablando que entonces jesús era el rey el rey del cielo por eso le está dando las llaves del reino de los cielos porque lo dijo allá mi reino no es de este mundo entonces de esa llave le estaba dando jesús a pedro las llaves del reino de los cielos no de la tierra porque él se iba se iba y entonces él estaba dando las llaves del reino de los cielos ahora esto no nos dice a nosotros nada pero si nos vamos a isaías 22 20 un poquito antes del 19 dice aquel día llamaré a mi servidor a eliaquim hijo del sías le pasaré tu traje le colocaré tus en tu cinturón y le confiaré tu cargo y será un padre para los habitantes de jerusalén y para la familia de judá pondré en sus manos las llaves de la casa de david cuando él abra nadie podrá cerrar y cuando él cierre nadie podrá abrir fíjense las llaves de la casa de david quien era el rey ahí david david era el rey entonces que hacía llamaré a mi servidor eliaquim hijo del sías le colocaré un cinturón y le confiaré tu cargo será un padre para los habitantes de jerusalén un padre porque nosotros le llamamos papa o papa o padre porque así y ahí está será un padre para los habitantes de jerusalén dice y para la familia de judá pondré en sus manos las llaves de la casa de david ven muy parecido lo que le dice a pedro igualito igualito acá miren fíjense en mateo como le dice igual le dice te digo tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y luego le dice yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo mismo que dice le dice acá el rey david se va le deja lo deja el mayordomo o le deja al serás le dice te conferé tu cargo y será un padre para los habitantes de jerusalén a ese eliaquim nomás acá en vez de eliaquim se llama pedro lo mismito le iba a dejar las llaves pero acá david era rey de la tierra jesús es rey del del cielo por eso le está dando las llaves del reino de los cielos lo que haces aquí quedará atado en los cielos lo que desates aquí quedará desatado no es coincidencia no es coincidencia les predicaba a los judíos mateo le predicaba a los judíos para que pudieran comprender porque ellos sabían muy bien lo de lo que se estaba tratando de pondré las llaves las llaves de la casa de david cuando él abra nadie podrá cerrar y cuando él cierre nada podrá nadie podrá abrir igualitito igualitito era coincidencia no no es coincidencia el rey de los cielos le estaba dando las llaves las llaves a pedro porque el rey de la tierra que era que era david le ponía la puso a su siervo eliaquim hijo del cías y le dio el cargo es exactamente lo que hizo jesús pero a pedro entonces es algo para nosotros que lo desconozcamos ese es algo muy diferente pero es para por eso dice escudriñen las escrituras ellas dan testimonio ya lo dicen en 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 juan ocho ocho treinta y nueve ustedes escudriñan las escrituras para encontrar vida eterna y ellas dan testimonio de mí pero ustedes no quieren venir a mí ok vamos ahora como yo sé también que que se lo está dando a a a pedro como yo lo sé aparte de no solamente en este en este caso sino como le está dando una responsabilidad a pedro para yo saber que es en pedro que está dejando ese cargo le están dejando ese cargo de de padre o de de servidor o de o de o como le dice acá de 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 su servidor a a a este a pedro como lo sé allá vamos a ir a juan juan veintiuno quince a juan veintiuno quince jesús ya vea ya vea este ya vea resucitado ya vea resucitado y se les apareció y fue entre ellos y les dijo a les preparó comida y todo entonces cuando terminaron de comer jesús dijo a simón pedro simón hijo de juan me amas más que estos contestó sí señor tú sabes que te quiero jesús le dijo apacienta mis corderos le preguntó por segunda vez simón hijo de juan me amas pedro volvió a contestar sí señor tú sabes que te quiero jesús le dijo cuida de mis ovejas insistió jesús por tercera vez simón pedro hijo de juan me quieres pedro se puso triste al ver que jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero entonces jesús le dijo apacienta mis ovejas porque le preguntó fue casualidad que le preguntara nada más simón cuando terminaron de comer terminaron de comer y estaban todos todos estaban ahí sentados terminaron de comer jesús le dijo simón hijo de juan me amas más que estos ahí estaban los otros más que estos ahí estaban todos los otros y le dijo sí señor tú sabes que te quiero y le dijo cuida de mis ovejas tú vas a cuidar de mis ovejas saben porque él está el cargo ahí porque él está dando el cargo en el mateo 16 18 porque le iba a encargar las suyas las de él le dijo pedro me amas más que estos cuida mis ovejas las mías las vas a cuidar tú eso fue el encargo que le dio y luego le volvió a decir por tercera vez a lo mejor los demás sintieron mal pero él estaba cargando a él y aunque nosotros no le gustan era era su decisión entonces le dijo por segunda vez me amas le dijo señor tú sabes que te quiero le dijo cuida de mis ovejas primero le dice apacienta mis corderos apacienta mis corderos era primero a todos a era a sus a los a los que estaban ahí y a todos se apacienta mis corderos y luego las ovejas todas las ovejas somos nosotros y jesús le dijo cuida de mis ovejas cuida de las mías de las mías las vas a cuidar tú y a mis corderos los vas a cuidar te los encargo a ti apacientalos tranquilízalos cálmalos todo eso apacienta cálmalos apacienta mis corderos te estoy dejando esta gran responsabilidad a ti entonces le vuelve a insistir por tercera vez primero le deja sobre sobre los corderos quienes son los corderos los discípulos y todos los que iban a hacer sus discípulos las ovejas todos nosotros todos los que los los de abajo todos somos nosotros a los que también tenía que cuidar primero era apacientarlos y luego cuídalos cuídalos tú tienes que llevarlos a buenos pastos y cuídalos entonces pedro se puso triste cuando le preguntó por tercera vez tú lo sabes todo señor tú sabes que te quiero entonces le dice entonces jesús le dijo apacienta mis ovejas cuídalas y apacientalas llévalas a buenos pastos y apacientalas tranquilízalas no las dejes que se desbalaguen tú me las vas a cuidar las mías quiero que tú en pocas palabras las cuides no se las voy a dejar a cualquier pastor las vas a cuidar tú las mías las de otro las puede cuidar cualquier otro pero las mías te las pongo a ti a que me las cuides eso le dijo pedro y el que quiera ser el el de las ovejas de cristo tiene que dejarse apacientar por por pedro si no no puede no puede ser oveja de cristo porque aquel a quien le dejó la responsabilidad de cuidar sus ovejas fue a pedro y si otro no quiere si no quiere ser oveja de cristo de de las ovejas que va a cuidar pedro pues entonces no la oveja de cristo perdón pero así es así lo decidió jesús y no hay más que hacer ahora vamos a ir como yo sé que le dejo otra otra algo más algo más que a mí me me da la confianza en la seguridad de que fue en pedro y que no en otro que le dejó sin responsabilidad y le dejó a algo ok vamos a ir a lucas 22 31 le dijo simón simón mira que satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia en el 31 le dijo satanás ha pedido permiso para sacudirlos a todos o sea sacudir a todos y nos sigue sacudiendo a todos como trigo que se limpia o sea nos va a separar y nos va nos va a hacer la va a hacer la guerra pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos yo he rogado por ti por el único el único que rogó fue por pedro no por santiago no por nadie más ni por ti ni por mí por nadie por el único yo he rogado por ti por pedro por el único que rogó fue por pedro pero no dijo que fuera que no fuera a pecar no dijo que no fuera a pegar yo he rogado por ti para que para que tu fe no venga abajo o sea para que te mantengas firme y no creas otra cosa que no es para que estés firme siempre yo he rogado por ti para que tú estés firme siempre y tú vas a pecar lógicamente pero cuando hayas vuelto cuando hayas vuelto por eso si tú y y tú cuando hayas vuelto cuando vas a pecar pero cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos esa es tu tarea fortalecerlos en la fe en la esperanza en la caridad en todo fortalecerlos no se lo dejó a nadie más por eso yo sé que se le dejó a pedro esa responsabilidad porque dijo yo he rogado por ti por nadie más rogo nomás por pedro ven ven y ojalá puedan ver con ojos con ojos de de cristo porque no con los ojos nuestros porque nos con los nuestros somos mortales y nos equivocamos pero cristo nos lo diste tan claro entonces vamos vamos a seguir viendo viendo más 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 cómo formó cómo es la iglesia cuál es la iglesia de cristo cuál es su iglesia esa iglesia que quería y que que es para nosotros importante porque se trata de nuestra salvación no se trata de cualquier iglesia sino de poder salvarnos y si yo quiero ser salvo tengo que estar en la iglesia correcta porque también dios se quería una iglesia porque fue un proyecto de desde antiguo pero dios quería quiere o tiene una sola iglesia y en esa iglesia es la que yo quiero estar porque yo me quiero salvar y yo también quiero que ustedes salven por eso me animo a compartirles esto porque quiero que abran su mente su corazón y le pidan a dios en el espíritu santo los ilumine para poder estar en la iglesia que es la correcta la verdadera para poder ser salvos ahora vamos a ir a hechos de los apóstoles capítulo 1 primero capítulo 1 y versículo 14 dice todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía recuerdan que iba a venir la el el espíritu santo en el hecho de los apóstoles capítulo 2 viene el espíritu santo pero están todos reunidos como iglesia todos están reunidos en entonces el capítulo 1 versículo 14 todos están esperando al espíritu santo porque pues ya lo prometió y ya va a llegar la entonces vamos a ver dice todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres primero primero todos estaban o todos estaban perseveraban juntos en oración estaban todos unidos en oración en compañía de algunas mujeres y de de maría la madre de jesús y de sus hermanos ahora quiero que vean algo muy importante pensaban perseveraban en la oración en compañía de algunas mujeres en compañía de algunas mujeres maría no era mujer claro que sí maría era mujer pero la sacó de la del saco de las mujeres las la sacó de las mujeres por algo muy importante maría la madre de jesús la quitó de todas las mujeres porque la pudo haber dicho todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres y de sus y de sus hermanos pero no no la metió y la la metió la la sacó del del saco de las mujeres para decirnos que maría era importante que la madre de jesús era muy importante entonces porque no la dejó dentro porque era alguien especial era alguien especial por eso le dijo en compañía de algunas mujeres de maría la madre de jesús y de sus hermanos o sea sacó de las mujeres para decirnos que maría era muy importante y maría la sacamos la seguimos teniendo la seguimos la seguimos teniendo en compañía de algunas mujeres pero la seguimos teniendo en la iglesia porque es muy importante para dios por eso la sacó de la del del saco de las mujeres y decir de maría la madre de jesús porque era su madre la sacó de ahí aunque no quiera moverlo él la sacó ahora vamos a ver vamos a ver por qué por qué más es es la iglesia de de dios que tiene que qué características debe de tener esta iglesia que no es que yo nada más me llamo yo me habló el espíritu santo y yo vengo y empieza a predicar por mi cuenta porque a mí así me gusta y yo así quiero y por ejemplo ya puedes ser ya puedes ser pastor puedes predicar pero puedes ser pastor o puedes representar a un pueblo si si dios te manda nada más por por así no bueno en el hecho de los apóstoles del hecho de los apóstoles en el capítulo 1 versículo 15 ya vimos que en el en el primero en el primero muere aquí a ver no bueno en uno de aquellos días dice pedro tomó la palabra en medio de los discípulos ahí había como 120 personas y les dijo hermanos era necesario que se cumpliera la escritura pues el espíritu santo había anunciado por boca de david lo que hizo judas ya sabemos todo lo que hizo judas para no explicarlo pues que iba a entregar al señor y etcétera etcétera entonces entonces dice en el capítulo 20 dice esto estaba escrito en el libro de los de los salmos pero dice después y también está escrito que otro ocupe su cargo que otro debe ocupar su cargo que aquel había muerto pero otro debe ocupar su cargo que no se podía quedar vacío ese lugar entonces dice tenemos pues que escoger a un hombre dentro de los que estuvieron con nosotros durante el tiempo en que el señor jesús actuó en medio de nosotros entonces presentaron a dos después de todos dice bueno seguimos en el 22 dice después del bautismo de juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado uno de ellos deberá ser con nosotros testigo de su resurrección porque no puede dejar de haber testigos entonces de la resurrección de jesús y se tenía que seguir proclamando el evangelio no se podía quedar que se mueren y se quedó vacío no eso no era así porque aquí está lo que debían de hacer de acuerdo que ya estaba escrito que tenía que ser así que otro ocupara el cargo de aquel que había dejado el cargo debía existir otro que siguiera siguiera llevando el cargo entonces presentaron en el capítulo 23 presentaron a dos uno ha sido llamado Jesús José perdón José llamado Barzabás por sobrenombre justo y a Matías entonces ellos oraron dice entonces oraron así tú señor que conoces el corazón de todos muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio es un ministerio el que van a recibir y otro tiene que ocupar el cargo de ese ministerio apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía entonces ahí echaron las suertes pero oraron y le impusieron las manos y lo mandaron lo mandaron a los mandaron a entonces ahora sí a recibir este ministerio apostolado y entonces sí ya los mandan pero no es que yo me nombre y ya en el mismo hecho de los apóstoles el capítulo 13 Pablo se convierte en el capítulo 9 pero no se fue luego luego ya empezó a predicar empezó en el capítulo en el capítulo 9 la conversión y lo llamaron y entonces vino este este Bernabé y lo llevó y lo integró a los discípulos pero no es que ya empezó a predicar luego luego y empezó a hacer no, no fue así entonces si nos damos cuenta en el capítulo 13 versículo 2 dice un día mientras celebraban el culto del señor y ayunaban el Espíritu Santo les dijo sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado ayunaron e hicieron oraciones les impusieron las manos y los enviaron ven igualito que como lo hicieron con Bernabé y acá en el capítulo 1 lo mismo que hicieron con este Barzabás y este Matías y lo mismo hicieron con Bernabé y Saulo lo mismo entonces empezaron y ya entonces si ya los mandaron no es que todo que ya me me nombro yo y que ya no tienen que tener la sucesión apostólica y si no traen la sucesión apostólica no puede ser apóstol ni 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 puede ser ni puede ser profeta ni puede ser mucho menos o sea no puede ser no si no traen la sucesión apostólica no puedes decir que tú eres aunque sea te llames pastor no puedes hacerlo no puedes hacerlo sino trae la sucesión de los apóstoles porque todos se extraen hasta la actual ahorita la iglesia tiene que tener esa sucesión apostólica que uno le puso le impuso las manos a otro y otro así desde la desde el tiempo de ellos hasta nuestra actualidad hermanos no puede ser que cualquiera venga y me imponga las manos o porque Martín Lutero se salió de la iglesia y le impuso las manos a otro porque él ya tenía la imposición la imposición de manos no puede ser así no puede ser así ahora ahora vamos vamos ahora hechos 20-28 también que más nombraron que más nombraron ah ahora pero antes de irnos allá nos vamos a ir a a primera de Timoteo Timoteo como vamos a seguir con la imposición de las manos como a Pablo le impusieron las manos Pablo se las impone en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 1 versículo 6 también le impone las manos dice por eso te invito que revives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos o sea no es que yo tú ya te te pones a predicar y ya eres un apóstol de Cristo no no es así tienes que tener la sucesión apostólica la sucesión de los apóstoles Pablo aquí se la impone a Timoteo es un ejemplo para nosotros de que no cualquiera los apóstoles se la impusieron a Pablo y Pablo se la impone a Timoteo y Timoteo se la va a seguir imponiendo a otros pero no es que yo me nombre y ya no no es así por eso estoy dándoles capítulo y versículo para que puedan ver de dónde estoy sacando la imposición de la mano de los apóstoles no de cualquiera de los apóstoles ahora que más que más para ser la iglesia de Cristo donde más que más nombró dice allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28 dice cuida de sí mismos y de todo el rebaño el que el Espíritu Santo les ha puesto como bispos aquí quiero que vean algo a San Pablo en el 13 dice dice prepárenme a Bernabé y a Saulo para mandarlos a mandarlos a a predicar para la misión que yo les he mandado el Espíritu Santo fue el que los mandó y quiero que vean esto también dice cuiden de sí mismos y de todo el rebaño el que el que el Espíritu Santo los ha puesto no lo pusieron cualquiera el Espíritu Santo les ha puesto como bispos o sea super vistores pastoría en la iglesia del Señor que el que él adquirió con su propia sangre por eso tenemos los obispos nosotros en la iglesia en la iglesia de Cristo existen los obispos porque los los puso el Espíritu Santo no cualquiera claro que también por la imposición de las manos también porque también se tienen que que tener la 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 sucesión apostólica y luego y luego aclara dice sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de ti tras de sí a los mismos discípulos los van a tratar de arrastrar tras de sí no está pasando cada día pasa eso que los arrastran tras de sí con doctrinas falsas tratando de decir no tú te puedes te puedes autonombrar y decir que tú eres pastor de la iglesia donde lo dice aquí está diciendo algo muy contrario a lo que dicen a lo que dicen ustedes bueno ojalá pudieran comprender esto y ponerlo en práctica y decir no pues yo si soy de la iglesia de Cristo tengo que hacer la voluntad de Dios y no lo que a mí me parezca bien porque no yo puedo estar engañando y engañando a otros a llevarlos a una falsa doctrina dice de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí no los arrastrarán no intentarán le arrastrar a otros claro que sí ya cuántos no llevan arrastrándose porque por tratar de introducir y salen y desgraciadamente dicen de entre ustedes mismos porque muchos salen de la iglesia dicen yo era de la iglesia de esta iglesia y se los arrastran tras de sí enseñando mentiras doctrinas falsas dicen ay Dios mío ojalá pudieran comprenderlo y no se dejen arrastrar no se dejen arrastrar es muy importante ahora quiero terminar con esto con Mateo 28 de 18 Jesús se acercó y les habló así me ha sido toda autoridad me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra aquí es donde encontramos cuál es esa iglesia y por qué cuál es esa iglesia ya más o menos tiene una idea de cuál es esa iglesia y aquí les voy a decir ya completamente el nombre de cuál es esa iglesia para el que quiera creerlo lo crea el que tengo ojos vea y el que tengo oídos oiga dice Jesús se acercó y les habló así me ha sido dada toda autoridad toda no un pedacito toda en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo fíjense vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos todos los pueblos y qué qué significa todos los pueblos católico universal todos los pueblos universal y saben qué es católico universal todos los pueblos vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos universal Dios es universal católico bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes todo lo que yo o sea lo que Jesús encomendó a ustedes y les dice yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia yo fundé mi iglesia y no puedo dejar de no pude dejar de existir mi iglesia existe existió existe y existirá por siempre sea dicho gracias Señor por tu infinita palabra te damos gracias te alevamos te bendecimos te adoramos te glorificamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén que si te bendecimos y se nos vengan se les haya y se les haya